Mujer hermosa Si comprendieras lo mucho que yo te quiero, y no he podido nunca dejarte de amar Mujer hermosa que te encontré en mi sendero, con tu belleza de aurora primaveral Si comprendieras lo mucho que yo te quiero, y no he podido nunca dejarte de amar Como las garzas que vuelan por la sabana, como los peces que viven en el raudal Así mi vida navegan mis esperanzas, como la brisa llanera que pasa sobre el palmar Así mi vida navegan mis esperanzas, como la brisa llanera que pasa sobre el palmar Cuando me vieron tus lindos ojazos negros, todo mi pecho se hizo un volcán de pasión Fue los reflejos de tus ojos los destellos, que esclavizaron a mi pobre corazón Cuando me vieron tus lindos ojazos negros, todo mi pecho se hizo un volcán de pasión Fue los reflejos de tus ojos los destellos, que esclavizaron a mi pobre corazón Son tus mejillas tan frescas como la aurora, tienes tus labios tan rojos como el clavel Y tu cariño es la red que me aprisiona en esta inmensa llanura donde nació mi querer Y tu cariño es la red que me aprisiona en esta inmensa llanura donde nació mi querer